Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de aquí para el canal y bueno pues en esta ocasión voy a traerte un video actualizado porque ya había hecho uno de estos hace bastante tiempo y vamos a hablar como le dieron en el titulo sobre por qué tus peces se la pasan en la superficie así que bueno pues antes de empezar como siempre te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba y también por ahí tengo un canal secundario por si quieres ir a verlo y también están mis redes sociales por si quieres ir a seguirme por esos rumbos así que bueno pues ahora si vamos a empezar y bueno chicos como ya muchos sabemos en cuanto a este en cuanto a por qué los peces se la pasan en la superficie pueden ser muchísimos motivos muchas veces o muchas ocasiones puede ser por un motivo específico que esté pasando en el acuario pero aquí te voy a mencionar algunos puntos más comunes por los cuales nuestros peces suelen pasársela boqueando en la superficie de nuestro acuario la primera es tener sobrepoblación en el acuario esto por qué a lo mejor ustedes van a decir por qué tener sobrepoblación en el acuario va a conllevar a que mis peces estén boqueando pues muy sencillo van a tener muy poco espacio en el acuario se van a estresar se va a generar muchísima cantidad de excremento dentro de nuestro acuario y esto va a cambiar parámetros los cuales van a hacer que el pez estrese y se la pase en la superficie así que por eso siempre debemos de checar en nuestros acuarios cuál es el litraje que tenemos total en el acuario para ver cuántos ejemplares podemos meter al mismo de esta forma vamos a evitar estos contratiempos de que se la pasen boqueando en la superficie del acuario y así mismo pues también los peces les evitamos un estrés y pues a que hasta fallezcan porque muchas veces la sobrepoblación conlleva que boqueen en la superficie y también conlleva pues obviamente al estrés, a que no se alimenten bien a muchos otros factores los cuales tener sobrepoblación en el acuario es bastante malo y no solamente a lo mejor es que tengamos sobrepoblación y el único síntoma que va a haber es que estén boqueando no va a conllevar muchísimas más cosas dentro de nuestro acuario lo siguiente es sobrealimentar a los peces que tenemos en el acuario esto también es algo súper importante y también algo que debemos de tomar muchísimo en cuenta a la hora de tener peces en el acuario ya que tener peces los cuales se la pasen en la superficie es súper malo una cosa es que hagan esto como están viendo aquí con el Oscar que está en la superficie pero está activo yo me refiero a que están boqueando en la superficie pero están quietos no se mueven ni nada, nada más están ahí boqueando y viendo como con un ángulo hacia arriba entonces esto es súper malo, es una señal de que pues obviamente algo está mal en el acuario puede ser desde alguna mala filtración, diferentes tipos de cosas que va a haber en nuestro acuario por eso es que les digo que si un pez boquea en la superficie puede conllevar a que sea algo específico que esté pasando en nuestro acuario porque no en todos los acuarios pasa lo mismo hay acuarios que a lo mejor nunca tienen alga, hay acuarios que a lo mejor siempre están teniendo alga cada ocho días entonces siempre siempre un acuario va a ser un mundo, va a ser súper diferente pero sobrealimentar a nuestros peces sí conlleva a que estén boqueando entonces si también debemos de descartar esto si es que tu pez tiene estos síntomas reducir un poquito la alimentación o darles menos cantidad ya que esto también, bueno el alimento que sobra se puede ir descomponiendo dentro o bueno en el sustrato y esto nos va a cambiar parámetros en el acuario y esto es súper malo para los peces ya que lo van a resentir y por eso es que suben a la superficie a boquear y bueno el siguiente punto a tocar en cuanto a este tema es el biofilim el biofilim se hace en la superficie es como una grasita la cual se hace en la superficie del acuario si tú en algún momento en tu acuario te asomas y se ve como si tuviera grasa el agua ya ves como se ve como tipo así arcoíris o sea como si fuera grasa en el agua así se ve en la superficie esto no quiere decir que a lo mejor hayamos metido la mano al acuario con grasa no, este el biofilim se hace naturalmente y porque se hace por la falta de movimiento en el acuario entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto para eso existen en los filtros de cascada los skimmers para que generen ese movimiento en la superficie y no se nos genere esto ¿por qué les digo esto? porque el biofilim va a evitar una buena oxigenación en nuestro acuario ¿esto por qué? porque a la hora de nosotros tener biofilim en el acuario lo que causa este factor se puede decir es que el biofilim en el acuario va a evitar el intercambio de gases adecuado entre el oxígeno y el agua entonces aquí también es súper importante que tengamos esto en cuenta si tenemos biofilim debemos eliminarlo lo más común es con el esquema que trae los filtros de cascada o también pues generar oleaje en la superficie para que no se nos genere este tipo de contratiempo en nuestra acuario ya que a largo plazo pues iba a ser malicioso para nuestros peces el biofilim a lo mejor no es malo pero si lo dejamos ahí por mucho tiempo pues iba a empezar a perjudicarlos porque va a empezar a perjudicar el intercambio de gases o el intercambio de elementos entre la superficie y el agua otra cosa también es no tener bien oxigenada el agua de nuestro acuario una cosa es tener un acuario o sea así estático sin movimiento y otra es tener un acuario con movimiento ya sea con burbujas con algún filtro que a ti te guste el que sea por ejemplo muchos usamos filtros de cascada estos filtros de cascada lo que nos ayudan es en que a la hora de romper el agua que va saliendo del filtro con la superficie entra oxígeno al interior del acuario o al interior del agua y esto es muy beneficioso para los peces porque obviamente aunque viven debajo del agua necesitan algún tipo de oxígeno o necesitan tener oxigenada mejor dicho el agua del acuario esto también es súper importante y por eso es que muchas veces igual empiezan a boquear los peces en la superficie también es un factor que debemos de tomar en cuenta o por ejemplo en este caso que tengo un som como filtro pues lo que yo hice fue meter una cortina de burbujas en la parte trasera aparte de que también obviamente pues estos peces requieren un movimiento de agua un poquito más alto que a lo mejor el de los discos también si este acuario no tuviera cascada de burbujas tener plantas también sirve porque ya saben que las plantas debajo del agua también hacen la fotosíntesis y nos empiezan a crear oxígeno en el acuario hay muchísimas formas de oxigenar el agua la más común pues obviamente son las burbujas o las bombas de aire las cuales pues conectamos una piedra difusora y sin problema pues vamos a poder oxigenar el agua de nuestro acuario ojo tampoco hay que oxigenar en exceso el agua esto también debe tener un equilibrio porque un este oxigenar el agua en exceso también va a contraer a que pues nuestros peces se enfermen se estresen o también a que se la pasen boqueando debe ser una oxigenación buena pero tampoco en exceso que nos genere a lo mejor mucho movimiento de agua porque si no pues igual podemos estresarlos y pueden morir y bueno pues el siguiente y último punto que yo quería tocar es el filtro no tener filtro en el acuario también va a conllevar a que nuestros peces estén en la superficie boqueando ¿por qué? pues porque les vamos a dar una mala calidad de agua a los peces que tengamos en el acuario y obviamente pues van a estar incómodos no se la van a pasar a gusto entonces lo que yo te recomiendo hacer a la hora de comprar un acuario pues ya saben como siempre se los digo comprar un filtro el filtro como igual como siempre se los menciona es el corazón del acuario así que nunca nos debe de faltar para que funcione de manera correcta o de manera adecuada y bueno pues también así puedes también tener un buen material filtrante porque si no no va a servir de nada pero si el filtro también es uno de los factores por los cuales o se moran nuestros peces o en este caso pues boquear en la superficie así que bueno chicos pues hasta aquí vamos a dejar el video muchísimas gracias por llegar hasta aquí si es que llegaste hasta aquí igualmente pues aquí abajo de mí te está apareciendo el último video y también de este lado están mis redes sociales por si quieres ir y suscribirte así que sin más que decir adiós y y Gracias por ver el video.